El servicio, el cuidado, la paciencia, la forma en la que te conduces, que para mí es muy importante no sentir presión. Eras mi cliente, bueno, heredado, y bueno, pues creo que todo cuadra como tiene que cuadrar y me siento muy afortunada porque pues te conocí. Y me ha dado muchísima confianza y me encantó el trato, el cuidado de paso a paso, ir explicando qué viene, la tranquilidad. Es un proceso que puede llegar a ser demasiado estresante, pero pues vamos sabiendo qué es lo que viene, sabiendo por qué se necesita, sabiendo qué es lo que hay que esperar, que eso fue lo que esta vez sí sabía. Fue muchísimo, pero muchísimo menos estresante que la primera vez, pues si conozco a alguien que necesita ayuda. Y de hecho, aunque piense que quizá no es el momento, pero sí les digo, háblale para que te vaya guiando y para que te vaya diciendo por dónde, para que en un futuro muy cercano puedas hacerlo. A ver, pues que conozco a la persona perfecta, que los puede ayudar, sobre todo en el mercado nuestro, en la comunidad nuestra, la comunidad hispana. Gracias. 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 Gracias.